Buenos días con todos y todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia que tiene por objeto someter a contradictorio requerimiento del Ministerio Público que es de prisión preventiva en contra del ciudadano René Elber Cornejo Díaz por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado. Corresponde al expediente número 47 de 2019, incidente 3. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariza, cargo del 7º Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Pido ahora a los participantes o las participantes su acreditación. A ver, al Ministerio Público. Buenos días, señor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con las partes procesales. En representación del Ministerio Público, Caterina Ivanez Saldana Larcón, fiscal de la Junta Provincial del cuarto despacho del equipo especial de fiscales con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, sexto piso cercano del IPA. Correo electrónico caldana arroba mpfn punto go punto p, teléfono seis veinticinco cinco cinco cinco, anexo sesenta y cinco ochenta y ocho. Muy bien, letrado. Cierra. El último tomo. Buenos días por todos los asistentes a esta sesión de audiencias. El letrado Marco Antonio Barreto Guzmán, identificado con registro de la provincia de Amor de Lima, número treinta y ocho cuatro cinco tres, señalando domicilio procesal en Girón, Peset, y Moreno, siete y nueve, distrito del INSE. Correo electrónico barreto firma legal arroba mpfn punto com, celular nueve nueve cinco cinco siete, acto se ochenta y nueve, y casi electrónica cincuenta y cuatro cuatro quince. Ejerce la defensa el señor René Correjo Díaz, encontrándose también presente el INSE. ¿Va a acreditarse su patrocinado? Puede efectuarlo ahora. Sus datos, sus datos personales. Un día a todos los asistentes, señor juez, mi nombre es la NGELBEN Correjo Díaz, mi DNI es cero siete uno ocho nueve cuatro cuatro cuatro, domicilio en Lima, en calle El Velero dos cuatro tres, La Molina. ¿Es posible que me pueda brindar algunos datos adicionales a los que ha referido? ¿Usted qué edad tiene actualmente? Sesenta y, sesenta años. Yo he sido sesenta y un mes. Sesenta años. ¿Tienes familia? ¿Y por quién se constituye? ¿Es de ser así? Sí, vivo con mi esposa, dos hijos universitarios y mis dos hijos. ¿Podría conocer la edad de esos hijos? Sí, actualmente tienen dieciocho y diecinueve años y son estudiantes universitarios. ¿Estos hijos desarrollan alguna actividad independiente o quién subvenciona esta educación? Sí, yo. El sostén de mi familia, soy solamente yo. Mi esposa eventualmente tiene algunos trabajos. ¿Actualmente en dónde está trabajando o si está trabajando? Trabajo en la Universidad de San desde 1990, inintermitidamente hasta la fecha. Soy profesor asociado de la escuela de posgrado y actualmente cumplo con la función de director de la Dirección de Innovación y Tecnología de Información. ¿Director me dijo o subdirector? Director. Director. Muy bien. ¿Alguna otra actividad adicional desarrolla además de dedicarse a la ausencia? Director. Sí, eventualmente hago consultorías. Sin embargo, la mayoría las hacía antes en el exterior, pero después han cesado desde hace algunos años. Ah, sí. Y en base a eso voy a hacer una pregunta al Ministerio Público. A ver, un momento déjenme apuntar, porque hay un escrito donde me ha indicado que el próximo vencimiento del impedimento. Vamos a preguntar qué tiene que ver con esta situación que se resuelve ahora. Muy bien. Está registrado. Gracias. ¿Observación para instalar la audiencia? Ministerio Público. Gracias, señor Ministro. Letrado. Presente un escrito. Así es, doctor. Quisiera organizar un escrito que hemos presentado y a la verdad ya he... Lo escucho, doctor. Gracias. Doctor, siendo uno que se nos ha notificado acerca del requerimiento del servicio preventivo del Ministerio Público, que el día miércoles pasada la tarde, después de cuatro de la tarde, hemos tenido un lapso de tiempo solamente de treinta horas, doctor, para tener conocimiento, para procesar la información y para prepararnos. El requerimiento y sus anexos tienen tres mil quinientos fuertes. Adicionalmente, en el interim de estas treinta y cinco horas, hemos recibido dos notificaciones con documentación complementaria ingresada. Creemos que en estas condiciones, lo decimos con absoluto respeto, tanto para su despacho como para el Ministerio Público, no se dan las condiciones porque no hay un plazo razonable para preparar la defensa. Y, en consecuencia, solicitamos respetuosamente que se reprograme esta sesión de audiencia, conseguimos, por lo menos, doctor, cuarenta y ocho horas, si fuera posible, toda vez que necesitamos procesar esas tres mil quinientas páginas, necesitamos procesar algunos elementos que se encuentran en los principales que están mencionados en el requerimiento, que no pueden ser como anexos al requerimiento. Y, además, necesitamos procesar algunos escritos cuyo conocimiento hemos tenido el día de hoy y que todavía no se nos alcanza. Por esas consideraciones, solicitamos saber cobrar nuestras sesiones de audiencia. Y, para terminar, doctor, hemos visto un escrito en el Ministerio Público solicitando que se programe la fusión antes del día 16. Nosotros nos encontramos completamente de acuerdo con esa solicitud. Simplemente estamos solicitando unas cuarenta y ocho horas para prepararnos esa sesión. Gracias. ¿Hay oposición del Ministerio Público a esta reprogramación con fines de una adecuada preparación? Señor magistrado, por parte del Ministerio Público no hay oposición en el sentido de que el abogado defensor tenga que hacer la revisión que corresponda al requerimiento fiscal, ¿no? Sin embargo, sí, respecto a la solicitud del plazo de mayor de cuarenta y ocho horas que está solicitando. Lo que sí propone el Ministerio Público es que esta presente audiencia se pueda reprogramar el día lunes en la tarde o el día martes en el transcurso del día. Eso es lo que sugiere el Ministerio Público, señor magistrado. Ahora pregunto, como manifestó el abogado defensor y del cual tengo conocimiento, porque se me hizo conocer oportunamente, es que usted acompañó un escrito indicando una proximidad de vencimiento de la medida de coerción de impedimentos al día del país. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza de lo que se discute el día de hoy en la presión preventiva? Sí, señor magistrado. El Ministerio Público presentó un escrito estando a que se tuvo conocimiento por parte de requisitorias que el señor René Cornejo tenía, tiene vigente a la fecha un impedimento de salida, ¿no? Y consideró oportuno al Ministerio Público solicitar que sea antes de ese plazo de su vencimiento, estando que pueda que el señor Cornejo, el imputado, pueda salir del país. ¿Es en su caso? No, es en otro caso. Es independiente. ¿Forma parte de los fundamentos del peligrosismo procesal? Parte del... Sí, sí forma parte. Sí lo hemos considerado. Ahora, hay escritos que se han presentado, como es el caso del día de hoy, a las 8.45 de la mañana, y otro, bueno, poco antes, 8.29. A ver, el primer escrito que voy a atender es el 4194 del año 2023, por el que el Ministerio Público dice corrección e integración de requerimiento fiscal. ¿Sólo está referido al acta de colaborador y su transcripción? Sí, señor magistrado. El escrito que hemos presentado a las 8.29 del día de hoy está referido a corrección e integración de requerimiento fiscal sobre dos aspectos. Uno, respecto a que en los fácticos se omitió el número del colaborador eficaz, para poder contextualizar en el fáctico lo hemos integrado a este requerimiento. ¿Y cuál es el número? Aprovechando ahí que... En todo caso, una copia vamos a... Vamos a tener una fotocopia y igual se la pongo en conocimiento. Pero al final, se la pongo a ustedes. Y hay otro escrito que es el 4197 del año 2023, donde dice adicción de un elemento de convicción. En folios 3. Y el otro es una propuesta de modificación de respuesta de consulta de las bases. En folios 1. También, con relación... El mismo sentido, tiene que ser puesto en conocimiento del abogado defensor para que pueda estudiar este documental y, si considera necesario, brindar una respuesta. Es una adición. Ahora, desde el ejército primigenio a la representante del Ministerio Público, es con el número de ingresos... La facilita la ayuda ahí. Es 33.393. 3.393. Y en el año 2023. Ya. En esta oportunidad, se efectúa una aclaración o precisión con el que he dado cuenta y con el otro se adiciona. ¿Hay otro escrito que haya presentado? ¿Y qué número sería, en todo caso, para poder revisarlo? Presentamos uno antes, la semana pasada, pero está relacionada a la ubicación de los folios, del requerimiento fiscal. Hemos precisado la ubicación de los elementos de convicción en el folio. De todos los elementos de convicción. De todos los elementos de convicción. Ya, está bien. Lo consignamos en la carpeta fiscal, pero consideramos también oportuno colocar la numeración de los elementos de convicción que están dentro del requerimiento que hemos presentado. Esa foliatura coincide con el requerimiento que ustedes han presentado. Claro. Sí, así es. Señor magistrado, en el primer escrito que habíamos realizado la corrección del número del colaborador, es preciso también indicar que se emitió la disposición número 34 el día de hoy. en la cual también se suprime dentro del párrafo 480 del requerimiento de prisión preventiva en la página 207, donde por error se había consignado la intervención del señor René Cornejo Díaz en la fase del proceso de selección en el concurso público número 001-MBSC-OIM-2013. Y al advertirte, ¿no?, de que ese relato no corresponde al referido imputado, es que se sacó la disposición mediante la cual se suprime. Y también en ese sentido se consideró que en ese extremo y en la imputación respecto del señor René Cornejo Díaz, también se iba a dejar sin efecto ese extremo de la imputación. En la disposición 34 se suprime el párrafo 480, página 207, y tiene eco en... En la imputación, en la imputación concreta que es al señor. ¿Piso conocer esto como en algún escrito? Sí, está en el escrito que hemos presentado a las 8.20... ¿Dónde es la precisión? 8.20. Entonces, esto alcanza el escrito de la precisión, que es el número 4194-2023. Le pido que siempre tengan en cuenta este escrito, porque igual, por ejemplo, ocurre casos en que la defensa de manifiesto que ha presentado escrito, documentación, y es más fácil ubicarlo para generar contradicción y pronunciar. Entonces, está bien, no forma parte de esa construcción fáctica, porque han suprimido, 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 está bien. Dígame, el día lunes tengo una detención domiciliaria, ¿te vienes con este caso? Sí, es en el mismo expediente, el disidente número 2. ¿Puedes ubicarme? El escrito del día de precisión de elementos es el 3.393-2023. ¿Ven qué? ¿Cómo están? 3.393-2023. ¿Sí? ¿Es escrito? Ahorita le es. Debe tanto. Aquí lo hemos presentado. El día primero. El día primero, ¿no? Sí. Pero es como... ¿Puedes ocupar? 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 Vaya, 7 de febrero. 7 de febrero a las 10 y 59. El número de documento es el 3860-2023. Sí, señor magistrado. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí.